Yeah, yeah, old time, capítulo 2, black man, light on fire. Yeah, luchamos por este sueño, aún la locos por tenerlo. Mientras tanto ven el ghetto, nos juntamos a hacer eso. One time, little mercy. Oh, eh, ahora locos por tenerlo. Mientras tanto ven el ghetto, nos juntamos a hacer eso. One time, esto es alto voltaje. En mi viaje, el esquivaje, solo lo necesario pa' no coger embalaje. Ja, ja, culo, na, matata. Vuela la cabeza si tú a la pata. Yeah, yeah, yeah. Esto no es suerte, traba como fuerte, fuck pa' los haters. Yeah, yeah, yeah. Calle ardiente, el gallo se enciende, mi cantón se prende. No tenemos ley, no copiamos el poli. Ando facturando con todos los homies. De Colombia o México, conexiones. Sáltele por mi palabra, saca, bro. Nunca vamos por ese sueño. Ahora loco por tenerlo. Mientras ando en el ghetto. Nos juntamos a hacer eso, one time. Little Mercy. Ahora loco por tenerlo. Mientras ando en el ghetto. Nos juntamos a hacer eso, one time. Orale, perro. Entre más canciones más me muevo. Haciendo música, rapa, go, go. Con el partero, a huevo. De nuevo. Somos los que estamos cantando, ven el ruedo a fuego. Ay, sí, sí, que no te mías. Y yo descubrí que aquí seguí mi vida. Y toda la calle una family, somos sensis. Porque el mismo destino lo quiso que fuera así. Saca el CD, pon play. Ahí sube lo alto y Kofilin. Aún dem. Oh, la, la. Esta música me pega y me pone a volar. Wee. Oh, la, la. La neta, parcero. Mi perra me va. Oh, oh. Coco. Kofilin. Blackman. I am. I am. I am. I am. I am. Odee, em, em, dímelo alto. Oiga, cambie la p***, cambie la p***, lo cambie la p***, lo cambie la p***, lo llegó con el, arriba con el, mar, con el, mar. Luchamos por este sueño, ahora loco por tenerlo, mientras ando en el ghetto, nos juntamos a hacer esto, one time, little mercy. Ahora loco por tenerlo, mientras ando en el ghetto, nos juntamos a hacer esto, one time, little mercy. Estamos rompiendo la calle, eso en el intro.